¡Hola mundo! Mi nombre es Cindy y en las redes sociales soy Neolokis o Neolokis English Orson. El proyecto que tengo para este año y para mostrárselos a través de la pantalla de YouTube es ir mostrándoles cada uno de mis web uno por día. Así que comenzamos hoy 1 de enero. ¡Feliz año para todos! Estoy en Mariscaero, Pelluve, en Chile, que es una playa donde se une el río con el mar. Estoy sin trípode así que me voy a mover. Lo lamento. Y voy a empezar tejiendo un gorro en la custom party. Voy a empezar un proyecto. Voy a tejer un gorro porque los chilenas estamos tejiendo 12 gorros este año. Y lo voy a hacer con sobrantes para participar en el Pichintuncal. Así que he escogido esta lana. Por supuesto son las 2 de la tarde, el color no se va a ver hermoso. Pero es un purpurad de tejedora chile que tiene speckles ocres y azules. Y como es de let's over, o sea de sobritas, después le voy a agregar más colores. Estos son como 40 gramos, pero tengo otros 2 colores para agregarle. Así que me vine a la playa a mirar lindo el mar, lindo el río con mi bolso de BM Fibers. Porque es muy práctico para llevar el teléfono, el vicio y el tejido. Así que nada. Me voy a poner a tejer. Cuando lleve un par de cuarrías les muestro y por mientras van a ver un poquito del paisaje que yo estoy viendo. Espero se encuentren bien y espero me sigan en esta aventura hasta que sea capaz de mostrarles todos mis whips. Así que nos vemos. Final del día. En realidad no. Es como el atardecer. Esto es todo lo que logré avanzar hoy. Son 10 rondas. Pero por el poco tiempo libre que tuve hoy, creo que avance bastante. Así que espero verlas mañana con otro whips. Ir avanzando de a poquito en cada uno de ellos. Obvio, voy a tener un proyecto principal. Pero les he mostrado toda mi colección de whips. Así que si les gusta la idea, denle me gusta aquí abajo. Se suscribe, le pone o no la campanita y ustedes saben. Y eso, nos vemos en un siguiente video. Bye.